Mi Jesús Al instante ella siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Al instante ella siente que sube como la esposa de Cristo escogida. Y volarán en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando. Sandra, háganme los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Sandra, háganme los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Cuando esté en la puerta del cielo, bienvenida le dirá el Padre eterno. Ella verá cara a cara y sin pelo el rostro santo de su Padre bueno. Ella verá cara a cara y sin pelo el rostro santo de su Padre bueno. Y volarán en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando. Sandra, háganme los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Sandra, háganme los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Gracias por ver el video.